En el último directo que hice, el 28 de diciembre, estuve preguntándole a la comunidad si les parecía correcto que hagan preguntas y respuestas, a lo cual me dijeron que sí. Así que si quieres saber qué significa Ferroc, no te olvides de dejar tus preguntas acá abajo en la caja de los comentarios, o estar respondiéndote el sábado 9 las preguntas que me pongas acá en los comentarios. Así que nada, los espero el sábado 9 a las 8 de la noche. Gracias por ver el video.